Bueno, hoy la marcha es para demostrarle una vez más al pueblo que amor con amor se paga, como eran las frases de nuestro comandante Hugo Chávez Frías, celebrando una vez más su cumpleaños, porque para nosotros, los militantes del PSU, él no está muerto, él vive en cada uno de nuestros corazones. Estamos cumpliendo con su legado, con el legado que nos dejó. Vamos a obtener la victoria, así mismo vamos a salir de esto, y ahí es donde nos damos cuenta quiénes son los verdaderos revolucionarios, los verdaderos socialistas, los de corazón.